Música Buenas tardes amigos del canal Cocinando Junto Hoy no estoy aquí para daros la lata con ninguna receta Hoy estoy aquí para deciros que estoy muy contenta Ya que la marca Maguefesa nos ha regalado un conjunto de sartenes y olla express Aún no la he podido utilizar Por lo que no se como van, imagino que bien Ya os lo contaré en los próximos videos Lo que sí deciros, pues que estas sartenes sirven para todo tipo de fuegos Incluido inducción, que ahora tanto se lleva de moda Tiene la triple capa antiadherente Que es fácil limpieza y también fácil manejo Luego también tiene este asa que es muy resistente de baquelita Por lo que no nos vamos a quemar cuando estemos manejando la sartén Y bueno, este es el aspecto de nuestra sartén Que la verdad es muy muy chula Y la voy a usar en los próximos videos Ya os comentaré como va Y como comentaba, esta es la olla express que nos han regalado también El modelo es Práctica Plus 6 Es una olla express de una capacidad de 6 litros También es de acero inoxidable Y tiene un fondo termodifusor encasulado De 5 capas, por lo que va a permitir siempre una cocción mucho más rápida Y con menos agua, por lo que los alimentos siempre van a estar más buenos Al estar siempre muchísimo más concentrado Una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta olla express Yo que soy un poquito torpe a la hora de usar la olla express Es que tiene 5 válvulas de seguridad Que esto siempre viene bien Tiene un sistema de cierre automático Un sesor a presión Una válvula de presora de seguridad Y la válvula reguladora de presión Y la ventana con tapa Como os he dicho Esta olla express va a reducir el tiempo de cocción Y es también apta para todo tipo de vitrocerámica Incluida también la inducción No la he probado La voy a probar Y ya os comentaré como va ¡Gracias por ver el video!